¿Cómo están? Y te traigo algo muy importante para tus rodillas, ejercicios que te van a sacar del dolor, si es que te falta flexibilidad también vas a recuperarla y si es que tenés una operación reciente y te estás en rehabilitación te van a ayudar muchísimo a recuperar totalmente el movimiento. Si es que estás mayor o tenés artritis o artrosis también te van a ayudar a recuperar el movimiento y a dejar de tener dolor. Una de las cosas fundamentales es la respiración. La respiración nos hace que ingresemos correctamente el oxígeno que todas nuestras células necesitan para hacer todas las funciones. Y una de ellas es fijar el calcio en el caso de la osteoporosis, fijar los minerales. Entonces es muy importante poder respirar correctamente. En este espacio lo venimos trabajando, el inhalar por la nariz, cerrando la boca, no apretando los dientes, acomodando la lengua por detrás de los dientes sin tocarlos. Ingresar el oxígeno, ingresar el oxígeno, ingresar el oxígeno, ingresar el aire por nariz y tratar de llenar por completo los pulmones. Sentir que la respiración no es corta, sentir que podemos llenar la base, llenar como por debajo de las axilas hasta las clavículas. Y luego la exhalación la hacemos de la misma manera, lenta, profundo, y nos vaciamos de arriba hacia abajo. Vamos a hacer esta respiración durante toda esta práctica que vas a aprender cómo liberarte del dolor de rodillas. Primero verán que acá tengo unos elementos que vamos a utilizar para algunos ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es apoyarnos, sentarnos, apoyar las manos como sea más cómodo, y o directamente tomarnos del pie. Y vamos a empezar moviendo tobillos. ¿Por qué? Porque, claro, no queremos que nos duelan las rodillas, pero el tobillo está totalmente conectado y si logramos recuperar la movilidad del tobillo y la irrigación del tobillo, va a ayudar también con la irrigación de la rodilla. Que esté irrigada la zona es muy importante porque lleva el oxígeno, la sangre y los nutrientes necesarios. Lleva la linfa y la energía, tan importante para que todo funcione bien. Hacemos círculos hacia un lado, hacia el otro, movemos el tobillo, si necesitamos apoyarnos lo hacemos, si necesitamos descansar y después volver a subirlo, lo hacemos. Vamos a hacerlo con el otro, movemos hacia un lado, respirando. Inhalando, inhalando cuando apuntamos adelante, exhalando cuando apuntamos a la rodilla. Muy bien, luego de hacer los movimientos de tobillos, vamos a movilizar la rodilla. Queremos llevar el talón hacia la pelvis. Llevamos el talón hacia la pelvis lo más que podamos. Seguramente el dolor te va a frenar en un momento porque lo que queremos llegar es a lograr volver a tener toda esta movilidad, de que el tobillo. De que el tobillo llegue, pero vos despacito hasta ese momento que sientas dolor, a donde lo sientas frenás, te quedás un poquito respirando. Y aflojás y lo volvés a repetir. Inhalás, exhalás, vas llevando hasta donde sentís dolor y ahí frenás y te quedás un poquito respirando. Inhalás, exhalás, y aflojás. Lo podés hacer todas las veces que quieras y vas a ir viendo con el paso del tiempo de práctica que vas a lograr volver a recuperar toda la movilidad y ya no va a doler. Lo mismo lo hacemos con la otra pierna. Y luego de hacer este ejercicio, vamos a hacerlo ahora con la otra pierna. Esto es una flexión, luego vamos a hacer una extensión. Entonces inhalamos y exhalando vamos acercando hasta donde sintamos la molestia, el dolor, y ahí nos quedamos respirando un poquito. Y soltamos. Lo hacemos dos veces más ahora. Hasta donde nos frene la molestia, nos quedamos respirando. Y aflojamos. Última vez, inhalo. Y voy llevando la pierna hasta donde pueda. Y me quedo respirando. Y aflojo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner algo doblado, puede ser una toalla, un toallón, doblado para abajo, abajo de la pierna. Vamos a ponerlo abajo de la pierna y vamos a ir bajando. Esto te va a servir mucho si te estás recuperando de una operación. Y empujamos lo más que podamos. Empujamos con la parte de atrás de la rodilla. Empujamos a la toalla. Nos quedamos respirando. Y aflojamos. Según la flexibilidad que tengas, es hasta donde tenés que poner la toalla o lo que vayas a poner. Puedes poner un almohadón grande también. Entonces, respiramos y vamos apretando. Inhalo. Exhalo. Y aprieto. Así para que me veas mejor. Aprieto con la parte de atrás, el almohadón o el toallón, lo que haya puesto. Y aflojo. Aprieto. Y aflojo. Pero todo respirando. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Apreto. Inhalo. Exhalo. Vuelvo a inhalar. Y aprieto. O sea, puede ser inhalando o exhalando cuando apretás. Lo importante es que vos puedas manejar tu respiración y el movimiento a la vez. Y que puedas hacerlo oxigenando todo tu cuerpo para lograr el beneficio que necesitamos, que estamos buscando. Muy bien. Y por supuesto lo hacemos con la otra rodilla, ¿no? Vamos a ir bajando hasta donde nos sea cómodo y apretamos. Inhalo, aflojo, exhalo, aprieto. Inhalo, exhalo. O si quiero también inhalo. Exhalo. Inhalo y aprieto. Inhalo, exhalo y aflojo. Así también lo podemos hacer. Lo hacemos una vez más. Inhalo. Exhalo. Vuelvo a inhalar y aprieto. Y exhalando, aflojo. Muy bien. El siguiente ejercicio que vas a aprender hoy para sacar el dolor de rodilla es boca abajo. Vamos a ponernos boca abajo. Y vamos a tomar algo que ya viene hecho para hacer ejercicios, como una soga de ejercicios estirable. O podemos agarrar un pañuelo, lo que tengamos en casa. Y lo que vamos a hacer es pasar al nivel del tobillo, más o menos. y voy a tratar de llevar la pierna hasta donde pueda. Puedo apoyar. Puedo apoyar la cabeza, relajarme. Puedo apoyar la frente también. Y voy a llevar la pierna hasta donde pueda. Y luego lo que voy a hacer es estirar. Estiro. Y vuelvo. Y lo vamos a hacer así. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Lo que queremos lograr es llegar con la pierna al glúteo, o sea, tener toda la flexibilidad. Pero lo vamos a ir haciendo a nuestra medida. Entonces estiro. Y vuelvo. Lo que quiero hacer es estirar con la pierna de fuerza. Y vuelvo. Muy bien. Lo hacemos con la otra pierna. Si no tenés tanta flexibilidad, podés hacerlo sentada, sentado, ponerte la tira acá y después acostarte. Entonces, lo volvemos a repetir. Exhalo. Inhalo. Estiro. Lo que quiero lograr es estirar. Con un elástico, quizás te sea mejor la parte del estiramiento, cuando hacemos esto, que queremos estirar la pierna. Y volvemos. Inhalo. Estoy haciendo fuerza con la pierna para llevar para allá la pierna. Mis brazos toman el pañuelo y la pierna se lleva el pañuelo para allá. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y lo importante es que tengas la cadera apoyada. Esto no. No. La cadera apoyada. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es estar en cuatro apoyos. Y vamos a bajar y volvemos. Hasta donde vos puedas. Hasta donde la rodilla te deje. Cuando, si empezás a sentir dolor, te quedás un poquito ahí, respirando. Y volvés. Exhalás. Inhalo. 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 Voy bajando. Exhalando. Después. Inhalo. Vuelvo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy bajando. Vos vas a ir bajando hasta donde puedas. Lo que queremos. Lo que queremos es lograr llegar con la cola a los talones, que es muy relajante, muy desestresante. Pero el ejercicio de hoy, si es que tenés dolor y no tenés tanta flexibilidad o te estás recuperando o necesitas recuperarte, entonces es hasta donde puedas. Inhalo. Y volvés. Como te lo mostré recién. Vas exhalando. Inhalas. Volvés. Siempre acompañando con la respiración. Muy bien. Y ahora sería muy bueno poder hacer la silla yogica, que es como una especie de sentadilla que hacemos en yoga. Yo ahora te lo voy a mostrar en partes, por la cámara. La parte de arriba, vamos a estar de pie. Y la parte de arriba es así. El cuerpo se inclina. Los brazos están paralelos a las orejas. Y sería algo así. Yo estaría de pie, subo los brazos y luego hago como una sentadilla, que también la podemos hacer de esta manera. Entonces, subo los brazos hasta la altura de las orejas y luego flexiono. Vas a sentir que tenés que hacer el esfuerzo de abdomen, de glúteos, y es muy bueno que lo hagas porque te ayuda, te acelera la recuperación. Entonces, inhalamos, elevamos los brazos y exhalando vamos a hacer como que nos sentamos. Esto es lo que también se hace, sería como una sentadilla que se practica en los gimnasios y como la silla yogica de yoga. Inhalo, elevamos los brazos, quedan paralelos a las orejas y exhalando hago como que me siento. Es importante que esto lo hagas sobre algo muy mullido porque estamos tratando de recuperar la movilidad de rodillas y sacar el dolor. Entonces, si tenemos dolor, algo muy finito nos haría doler. Entonces, tendrías que poner algo mullido para que no te duelan las rodillas. Podés hacerlo sobre algo bien mullidito. Inhalo y exhalo. Inhalo, bien despacito respirando. Inhalo, bien despacito respirando. Inhalo, bien despacito respirando. Inhalo, bien despacito respirando. Muy bien. Bueno, como te había dicho, si lo querés hacer de pie es en esta postura con los pies separados, un poquitito separados como un ancho de cadera. Entonces, flexionás rodillas, bajás un poquito y subís los brazos. Quedás de costado en esta postura. Los pies están hacia el frente y bajo, como si me quisiera sentar. Muy bien. Es un ejercicio que lleva un esfuerzo y muchas veces llegamos a tener lesiones por no querer hacer esfuerzo, por no querer movilizar el cuerpo o por excedernos en esforzarlo. Entonces, el equilibrio justo es siempre para todo en la vida, es lo mejor. El cuerpo necesita esfuerzo, los músculos necesitan que hagamos fuerza. Es parte de nuestra biología, de nuestra fisiología. Y es muy importante eso, que aunque no te guste hacer esfuerzo o que lo intentes, que intentes hacer ese esfuerzo que después te va a dar mucha movilidad y te va a sacar del dolor. Muy bien. Y para terminar, vamos a poner la espalda en el piso. Y, Olo, si tenés suficiente elongación, podés hacerlo con piernas extendidas. Primero, primero nos relajamos de todo el esfuerzo que hicimos, soltamos las piernas hacia los costados, relajamos las palmas para arriba, soltamos la cabeza para relajarnos. Y vamos a subir la pierna y queremos tomarnos, si no llegamos a tomarnos con la punta de los dedos, entonces lo podemos hacer con una cinta. Y ahí estiramos. Nos quedamos respirando. Inhalo y exhalo. Trato de sacar talón, de elongar, de estirar la parte posterior. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien. Y lo vamos a hacer con la otra pierna. Flexiono y estiro. Exhalo. Y me quedo respirando en la postura. Si sentís molestia, enseguida, dígate respirando un poquito y baja. Y después, cuando logres recuperarte, que siempre es respirando y relajándonos, volvés a hacerlo. Siempre acompañando con la respiración. Fundamental. Muy bien. Y por último, vamos a llevar una rodilla hacia el pecho, hasta donde podamos. La otra la extendemos. También sí podemos, si no, la dejamos flexionada. Y exhalo, llevo rodillas al pecho, hasta donde llegue. La estiro la otra o la dejo flexionada según como esté. Y elevo y exhalo. Descanso, inhalo, exhalo, cuando voy acercándome la rodilla al pecho, hasta donde pueda. Inhalo. Puedo ir cambiando de rodilla, exhalo, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Hasta donde puedas. Muy bien. Y luego, si podés, con las dos piernas juntas, exhalás. Inhalás. Y exhalás. Muy bien. Muy bien. Bueno. Hacé estos ejercicios que te van a recuperar las rodillas. Vas a dejar de sentir dolor. Son ejercicios infalibles. Lo importante acá, como siempre, como todo en la vida, es tener constancia. Y prolongarlo en el tiempo. Y prolongarlo en el tiempo. O sea, hacerlo siempre, tenerlo como un hábito cotidiano, hacerlo seguido. Y prolongarlo en el tiempo. Y llega un momento, un día, después de cierto tiempo, que ya todo mejoró. Todo sanó, sea ligamento, sea cartílago, sea membrana, cualquiera de las partes que están haciendo, formando parte de la rodilla, pueden sanar de esta manera. Bueno, vamos a cantar, como hacemos siempre en este espacio. Vamos viendo diferentes temáticas, pero siempre cantamos el OM o cantamos también los diferentes mantras de cada centro de energía, que es muy importante para todo. Terminamos armonizándonos para que todo sea más efectivo. La columna vertebral es el comando que tenemos de nuestro ser. Ahí están todos los centros de energía, el chakra raíz, el chakra sacro, el chakra plexo solar, el chakra corazón, el chakra garganta, el chakra tercer ojo y el corona. Tenemos muchos centros de energía, pero estos son los más importantes. Nuestra energía fluye como si fuera un toroide. La parte de abajo nos conecta con la energía terrestre y la parte de arriba con la energía del cielo. Y de esta manera funcionamos entre cielo y tierra, esta maravilla que es nuestro organismo. Y ahora vamos a cantar cada mantra. Para cantar los mantras inhalamos por nariz y cantamos cuando exhalamos. Entonces todo el aire que haya entrado es el tiempo que nos va a llevar sacarlo y que vamos a poder tener el sonido. Y lo que buscamos es una vibración, más allá de que nos salga bonito el sonido, es la vibración del cuerpo, de la energía que mueve el mantra. Muy bien. Entonces vamos a empezar a cantar. Yo lo canto una vez y cuando lo canto por segunda vez, ahí lo repetís. Yo voy a tratar de cantarlo claro para que vos puedas repetirlo conmigo la segunda vez. Empiezo desde el chakra raíz, voy a cantar el del chakra sacro, el del chakra plexo solar, luego el del chakra corazón, luego el del garganta, luego el del tercer ojo y luego el corona. Así que bueno, ponemos la columna derecha, ponemos los isquiones apoyados en la colchoneta o en la silla, donde estés. Ponemos toda la columna derecha, abrimos el pecho, ajustamos para que todo esté hacia lo alto. Repito, respiramos profundo. La-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. V-a-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m RANG 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 Haam. Haam. Sá Sá Aum. Aum. OM Aum. Juntamos las manos haciendo un mudra, un gesto de unión sobre el pecho sobre el chakra corazón y agradecemos lo que querramos agradecer en el día de hoy yo te agradezco por estar acá y nos vemos en la próxima práctica y en el próximo video Namaste Namaste